Que en la iglesia no florezca, que en las vidas haya fruto, que en las vidas haya fruto, que en las vidas haya fruto, que en tu parte me daré, y Dios mi fortaleza es, y con mis piezas calaré, y en las alturas yo andaré. Y aunque un ejército muy cruel, yo me enfrentaré, sobre mi puerta estaré, y en Dios afirmaré mis pies. A mi Señor yo clamaré, y aunque tardaré en mi respuesta, yo sé que tú me has de atender. Si tu vida falta algo, es porque no me lo pediste, la bendición que en ti que sé, es la que tengo para ti. Abre tus labios y verás, que yo entrearé, la bendición del cielo y todo cuanto falte. que quedaré, en el desierto otra vez, nuevos caminos abriré, y nuevas cosas yo haré. Y aunque un ejército muy cruel, yo me enfrentaré, yo me enfrentaré, sobre mi puerta estaré, y en Dios afirmaré mis pies. A mi Señor yo clamaré, y aunque tardaré en mi respuesta, yo sé que tú me has de atender. Y aunque un ejército muy cruel, yo me enfrentaré, y aunque un ejército muy cruel, yo me enfrentaré, sobre mi puerta estaré, y en Dios afirmaré mis pies. A mi Señor yo clamaré, y aunque tardaré en mi respuesta, yo sé que tú me has de atender. A ver.